Cinco hermanas y un lobo. Dos semanas antes, las cinco hermanas viajaban en un crucero llamado Mauritanía. Desde Londres, a una noche estaban cenando muy a gusto en el restaurante. Por desgracia, la mayoría de los comensales fumaban. Así que Candy decidía salir a la cubierta para respirar de fresco, ya que no soportaba el humo de los cigarrillos, pero no había muchísima neblina. Allí, entre la penumbra, estaba un joven parado. A Candy le llama la atención, ya que el joven olía bastante a madera de cedro, de cedro con lavanda. Olía a madera de cedro con lavanda. Un día estaba oliendo bastante mal ese lugar de madera de cedro. Y olía tan mal que alguien dijo, ¿Lavanda? Uy, no, pero se le murió un músico. Y otro olorcillo delicioso que llamó mucho la atención de la rubia. El atractivo joven voltea a ver a la hermosa rubia y le pregunta, ¿Quién eres tú? Discúlpame, no quise molestarte. Vaya, tienes muchas pecas en la cara, le dijo el atractivo joven. ¿Eres muy pecosa? ¿Pecosa yo? El joven se acerca a Candy invadiendo su espacio personal y dice, Tengo mucha curiosidad por saber en qué parte de tu cuerpo tienes más pecas. ¿Tienes pensado visitar la piscina? ¿Usar a traje de baño completo o de dos piezas? ¿Te gusta depilarte o estás al natural? Me encantaría ver en qué parte de tu hermoso cuerpo tienes más pecas y pelitos. Cuando su momente molesta, dice, Mejor ya cállate, mocoso. Engreído. Digo, Si es que no quieres ser comida para los peces. El joven sigue riéndose y dice, Tú eres la que debes de tener cuidado. Yo podría hacerte mía si tan solo yo quisiera. Podría convertirte en mi esclava. No me hagas reír, dijo la pecosa notablemente enojada. Los ojos verdes parecen ponerse más intensos y sus ojos azules de joven parecen obscurecerse aún más. Aún cuando en eso un miembro de la tripulación del barco dice, ¿Allá hay ningún problema, señorita? No, ninguno, dijo la rubia. De hecho, yo ya me había... Ya me iba, dijo el atractivo joven. Adiós, pecosa. Dejando a Candy echando chispas de molestia. ¿Se encuentra bien? Preguntó el tripulante. No. Bueno, sí. Sí, no se preocupe. De acuerdo. Que pase buenas noches. Y se retira. Entre la pelumbra, unos ojos rojizos observaban la escena. Era Elisa. Y dice, Querida prima, creo que ese joven es el que necesitamos. Yo no lo creo, decía Candy. Nosotros necesitamos un caballero, no un mocoso engreído. Además, me cae mal, dijo la rubia. La pelirroja solo se encoge de hombros. Y ahora resulta que ese joven no solo está en la misma escuela, sino que también está en el mismo salón que ella. Ese joven es el mismo que vimos en el crucero. Es guapísimo. ¿No te parece, querida Candy? Sí, Elisa es muy atractivo, pero no me gusta su forma de ser. El hombre que necesitamos tiene que ser bueno y cariñoso con nosotras. Él es un grosero, aunque percibo un olorcillo. Huele a madera de cedro y lavanda, decía Elisa. Candy se queda callada. En realidad, ella alcanzaba a percibir un olor que, por lo visto, Elisa no alcanzaba a distinguir. ¿Por qué sabes que es lavanda? Porque yo también uso lavanda. Pero a ti se te murieron los músicos, querida. Capítulo 2 Candy se queda después de clases a ayudar a su maestra de taller. Sale sola de la escuela, va caminando por la calle. Cuando ve un Porsche negro que pasa rápidamente de un lado a ella, el auto frena tempestivamente. Y se echa de reversa. ¡Sterrans Granchester! Hola, Pecosa. ¿Quieres que te lleve? Decía el atractivo joven. No, gracias, respondió Candy. Vivo aquí cerca. Como quieras, respondió el joven con cara de molestia. Arranca su vehículo y se va. Al día siguiente, para exactamente lo mismo, Candy salió del taller y regresa caminando nuevamente. Terrans pasa en su Porsche negro y se detiene y le ofrece a llevarla, pero Candy no acepta. Eso le molesta mucho a Terrans, ya que todas las chicas morían por subir a su auto y ahora esta Pecosa se da el lujo de despreciarlo. Va. Arranca su auto y se va furioso. Durante dos días seguidos, Terrans pasa en su Porsche, pero no va solo. Va con una porrista del equipo de la escuela y un par de días después lleva a su lado a una chica afroamericana. En esas ocasiones, Terrans no se detiene ni siquiera voltea a verla. De hecho, este hecho hace que Candy decida tomar otra ruta para irse a casa. Maestra, ¿usted conoce otra ruta para evitar caminar por la calle? Claro que sí. Candy. La calle rodea el bosque, pero si tú te vas por el medio del bosque, llegarás más rápido, no te pasará nada. Yo misma me crucé por ahí algunas veces y jamás me ha pasado nada. Ahí dice que hay gente que de pronto pasa el chupacabras, pero esos cuentos tan baratos no sirven conmigo, nunca me ha pasado nada. Otros estudiantes también lo hacen. En medio del trayecto hay un puente y una vez llegando puedes respirar tranquila, ya que es una indicación de que ya casi llegas a tu destino. Candy sale de la escuela y se interna en el bosque. El bosque no es tan aterrador, como el de Transilvania. Allá sí que se erizan los pelos a cualquiera, pero de igual forma camina con precaución. The Terrorize of Nippogut siente que alguien la observa, pero no puede ver nada. Voltea a mirar un árbol y siente una presencia y ya solo se pone alerta durante varios días. Candy cruza por allí con la misma sensación de que alguien la observa. Que algunos dicen, al parecer podría pensar que se trata de un búho que está mirándola demasiado. Pero el viento siempre está en contra, así que no distingue ningún olor. Ese es un cuervo, pero con dolor de garganta. Al día siguiente, Candy termina de llorar a la maestra de la enfermería y se dispone a retirarse cuando accidentalmente tira un libro completo de Mertiolite, que es un líquido rojo que sirve para curar heridas. Candy no tiene más remedio que limpiar. Este hecho hace que salga o más tarde de la escuela toma un periódico para empezar a limpiar. Cuando ve la foto de una chica afroamericana desaparecida, Candy la observa bien y es la misma chica que estaba con Terrence a su lado. Esa era la que estaba con Terrence en su auto hace apenas unos días. Ateraz. Por fin termina de limpiar, sale de la escuela y se interna en el bosque. La rubia va caminando muy tranquila pensando si Terrence tuvo algo que ver con la desaparición de esa chica. De la nada salen cuatro sujetos, se acercan a Candy y dice, Hola, tú eres de Bosnia, ¿verdad? ¿Sabes que es muy peligroso una ricura como tú andes sola por el bosque? ¿Te podría pasar algo? El tipo trata de tocarla pero Candy le golpea la mano. Oye, qué fuerte eres. ¿Acaso practicas boxeo? Empieza a reírse mirándola pervertidamente. Candy empieza a correr. Los jóvenes la persiguen. ¿La alcanzan? La sujetan fuertemente. La rubia apenas iba a reaccionar cuando de un árbol salta a terre y dice, Vaya, cuatro hombres atacando a una solitaria chica. Les enseñaré lo que hace un caballero inglés en estos casos. Terres con puñetazos y patadas de karateka, artes marciales estilo Jackie Chan al estilo kidboxing y también le hizo calzón chino a tres de ellos. Al otro le puso la mano en el miembro. Así correrá a los cuatro cobardes. Y se sorprende que Terry pudiera ir solo con cuatro hombres. Él pudo encontrar a los cuatro fantásticos. El atractivo joven se da vuelta y se va. Apenas ha dado unos cuantos pasos cuando dice, ¿Acaso no me vas a dar las gracias, pequeña pecosa? No, dice Candy con firmeza. ¿Disculpa? Preguntó Terry. Yo no te pedí ayuda, además. Yo solo podría con los cuatro. No soy una chica común como las que conoces, decía Candy alzando la nariz. Ah, ¿no? ¿Y entonces cómo eres? Preguntó Terry. Soy muy fuerte, por el contrario, me sorprende que tú solo pudieras vencer a cuatro hombres. Pues por la misma razón que tú, decía Terry, no soy como los demás, soy diferente. A Candy le brillan los ojos, Terry se da cuenta de ello, porque, porque me mires así. Tomándole al mentón, dice, ¿Acaso no me vas a declarar tu amor, pecosa? Candy sonríe y dice, sí, lo haré. Dime, ¿Conoces un buen lugar para declarar mi amor por ti? Mi casa es un buen lugar, decía Terry. Solo que hay fantasmas, pero no son tan malos. Hay uno que se llama Gasparín. Lo dice cerrándole un ojo. Bueno, pues dime, el camino. Terry le ofrece el brazo a Candy, ella lo toma junto, avanza caminando e iremos junto por medio del bosque, preguntó Candy. ¿Acaso tienes miedo? Preguntó Terry. En realidad me preocupas tú, dijo Candy. Tranquila, pecosa, no va a pasar nada. Este es un atajo, así llegaremos rápido. Lo pregunté porque tú tienes auto, que por cierto, ¿dónde está? Ah, sí, lo que pasa es que está en el taller. Ya había oscurecido, no se veía nada más que la niebla, Candy se aferraba del brazo de Terry. Siento unas presencias, decía la rubia. En eso se escuchan unos gruñidos, Terry. Sé que tenemos poco de conocernos, pero confía en mí. Espera aquí, decía Candy. Desapareciendo en la niebla, dejando a Terry atónito, Candy parecía tener miedo y ahora valientemente se dirige directamente a esos gruñidos. Después de un par de minutos sale de la penumbra y dice, no es nada, hay que seguir avanzando. Finalmente llega a la casa de Terrence. Él vive solo. ¿Y tus padres, Terrence? Preguntó Candy. Mi padre y mi madrastra viven en Londres. Mi madre a veces la veo. Ella vive en New York. Acercándose a ella, se acercaba. ¿Cómo? Se acercaba. Se acercaba seductoramente y dice, Bien, pequeña pecosa, estoy listo para escuchar tu declaración de amor. Candy se limpia la garganta y dice, Terrence, desde que te conocí en aquel barco no te cierra todo lo rentito que me llamó mucho la atención y en estas horas que hemos estado juntos me doy cuenta de que es innegable tú eres como yo. Asimismo, yo sé que tú también te has dado cuenta de eso, que tú y yo somos iguales. Necesito, Terrence. Necesito de tu cuerpo. Mis hermanas y yo tenemos 100 años buscando un macho puro como tú. Y no quiero perder oportunidad. Mis hermanas no tardan en llegar. Hazme tuya ahora. Afarentando sorpresa, Terrence dice, No sé de qué hablas, pequeña pecosa. Tú eres al menos 20 años mayor que yo y mi camada lo huelo, Terrence. ¿Qué me impide que me tomes ahora? Preguntaba Candy. Terrence se pasea por la sala pensando con la mano en su mentor mirando a Candy de arriba abajo. Finalmente habla y dice, A pesar de ser lo que somos no quiero actuar como un animal. Al final de cuentas soy un ser humano y quiero actuar como tal. ¿Qué es lo que quieres decir? Preguntó Candy. Yo lo que quiero es que me partas el chicorio. Ya mismo. No señora, tengo que actuar como un caballero. Inglés. No quiero a un harén. Un clan. Una manada. Quiero otra cosa. ¿Ah, sí? ¿Qué es? Preguntó la rubia. Una familia. Candy en escuchar esa palabra siente una confusión en su corazón. Terrence toma asiento en un elegante sofá de piel y dice, Siéntate aquí junto a mí hablaremos. Candy toma asiento a un lado de él. Pero el asiento se cae y se parte en dos días Dios mío. Y ella cae contra el piso. Mira Candy, mi padre no no le llamaba nada. Le decían harén. Tenía cuatro mujeres y la favorita era mi padre. Mi madre dijo. Pero entre ellas siempre se peleaban tanto así que entre otras tres tomaron una. Cosa que a mi padre le molestó mucho después. Las tres salieron preñadas. El problema fue que mi madre solo me tuvo a mí y mi madrastra tuvo tres. La otra mujer no tuvo suerte y murió al tratar de tener a sus crías. Mi madre siempre ha sospechado que mi madrastra de alguna manera los mató. No se atrevió a hacerme daño a mí porque sabía que yo era el hijo de mi padre más amaba. Pero un día mi madre no soportó más a esa horrible mujer que decidió irse. Mi padre dijo de acuerdo vete pero déjame al niño y mi madre pensó que a mí me iría mejor con ellos que con ella así que me dejó a merced de esa horrible mujer y sus despreciables hijos. Algunos de sus hijos tenían cara de cerdo. Siempre he pensado que si tan solo hubiera sido mi padre y mi madre solo ellos los tres hubiéramos sido felices pero las cuatro mujeres se aferraron a mi padre él pudo haber sido fuerte y claro solo el hijo a una pero no su machismo hizo que se quedara con las cuatro y pues ya sabes el resultado mi madrastra jamás ha sido feliz sabe que mi padre nunca ha dejado de amar a mi madre y eso la pudre a la maldita vieja cara de cerdo ¿y tus padres Candy? Cuéntame ¿dónde están? Los asesinó Valhensin después de exterminar a los vampiros o al menos él alardeaba de eso prosiguió a perseguir a los licans encontró nuestra manada en Rumania allá se hicieron mis padres pero en Serbia mis hermanas y yo encontramos a un macho puro igual que tú se llamaba Anthony Brower terrible que Candy agacha la cabeza y comienza a llorar ¿y dónde está? ¿qué le sucedió? preguntó el joven el mismo día que conocimos a Anthony Valhensin se enteró e hizo muchas cosas para impedir que él tuviera coito con alguna de nosotras él sabía que las balas de plata nos hacen daño pero también sabía que Anthony era un macho joven y fuerte que sería sumamente difícil atraparlo y matarlo así que se puso como meta al menos castrarlo ¡Dios mío! Rayos ¿pero qué tipo tan enfermo? ¿y lo consiguió? preguntó Terry un día le disparó a nuestro querido Anthony en toda la pirinola con unas balas de gómez y una bala de rosa a su miembro viril rápidamente lo llamamos al médico el doctor dijo que el daño fue en uno de los conductos deferentes o sea una deferectomía en otras palabras el maldito de Valhensin le hizo una vasectomía es decir y con gominol es decir que aunque él podía hacernos el amor tener erecciones y sentir orgasmos un éitar en realidad no tenía la fuerza para preñarnos el matado Valhensin siempre trató de asesinarme a mí pues sabía que yo era la favorita de Anthony y yo y que nos amábamos con mis hermanas él tenía que cumplir su papel el macho alfa pero él me amaba a mí así que Valhensin se enfocó en tratar de matarme nos persiguió por varios años pero justo cuando iba a acabar con mi vida Anthony se interpone recibiendo en toda la carga de balas se sacrificó por mí él le disparó en toda la pirinola para acabar con su vida Candy comienza a llorar con amargura Ternes le acaricia el cabello y en señal de consuelo vaya rezaré por el muerto recemos por el cuerpo porque rezaremos por el alma porque el cuerpo está podrido dijo Terry no te burles decía Candy Candy visiblemente dolida esa historia me pareció tan extraña tan curiosa no lo hago solo que está muerto y los muertos no regresan a menos claro que vuelva a brotar aquella cepa virulenta que levantó a los muertos en los años 80 pero mientras tanto no es posible así que olvídalo ya o tendré que ayudarte yo a que lo olvides Terry toma por la cintura y la besa tan bestialmente que le sangra la boca le quita la ropa y le huele toda completa en especial en la zona íntima hueles tan bien la edice suspirando profundamente apretando los ojos apaga la luz y en la oscuridad solo se ven los ojos verdes intensos de Candy y los profundos ojos azules de Terrence el macho toma a su hembra con tal ferocidad que Candy literalmente grita siendo el enorme miembro de su hombre entrar en ella tan bruscamente que le hace retorcer de placer ella tenía necesidad de sentir la fuerza de un macho sobre ella que le demostrara quien manda la voltea boqui arriba mirando fijamente los ojos como una mirada que una mujer humana normal lo podría soportar una mirada parecida a la de un jaguar que está oculto en la oscuridad pero para Candy esa mirada significaba posesión ella era suya y él podía hacer con ella lo que él se le diera la gana el hombre se voltea poniéndola en cuatro patas a Candy le empieza a salir unos colmillos y pelo en su cuerpo a Terrence le crecen las orejas que están tan largas y puntiagudas en sus manos le salen garras de gárgola parecían a las de un tigre una pantera de campeonato antes del campeonato cuando se había limado las uñas en una tintorería se las clava a Candy en sus caderas que la chica hace un gemido que se excita aún más al macho su miembro se hace más grueso más largo más grande sus músculos sus brazos se llenan de un pelaje negro y brilloso antes de que sus labios se conviertan en mandíbulas tarras dice esta posición es la que más me gusta en nuestro caso no es de perrito es la de lobito le dan tan duro y fuerte que Candy ya no grita literalmente aúlla de placer el semen de Terrence sale a chorros porque él estaba recargado como Matrix recargado cubriéndola toda la cavidad vaginal de Candy la hembra cierra los ojos rezando a Dios que una vida se forme en ella en ella en ella de Yanis Moon 83 de Yanis esta increíble historia narrada por su triple baboso de Rambo Matrinova Copchayán y que la escribió Stay Mar Barón con puño y letra como la ven jajaja es la historia que escribió Yanis Moon como la ven esa es la verdad esa la escribí yo no la escribió Yanis Moon en la describió de la y la ven la ven la ven